¡Hola nuevos anuncianos! Pues ya estamos una semana más aquí y hoy os vengo con una pequeña reseña de un libro que ha significado mucho para mí porque era una novedad, pero era un libro que hace seis meses no me hubiera planteado leer, era un libro que encontré en la biblioteca mirando en la sección y quizá no es el mejor libro del mundo, pero para mí ha significado mucho. El libro del que os voy a hablar es este pedazo de libro, son 600 hojas, es la primera parte de la época de Claremont de X-Men, de la patrulla X, es lo que es la segunda génesis, es la segunda parte, y bueno, son esos 600 páginas, este se consideraría el primer tomo, juraría que son cuatro, esto eran un montón de grapitas que se iban vendiendo en los años 60-70, se nota mucho en el dibujo, se nota mucho en los personajes, en las metáforas, en el tema de fondo, o sea, es otra época total. Este libro para mí ha significado muchísimo porque yo soy muy fan de X-Men, pero en cuanto a cómics era bastante negada, o sea, sabía que existían, obviamente que había un montón, pero nunca me había puesto a leer algo, y empecé con Astonishing X-Men, que me lo recomendó Juan Carlos, y me leí los seis primeros, que son los cinco que están en la biblioteca, y claro, son de otra época, ahí ya está Colossus, ya está Kitty Pryde, es otro tipo de dibujos, otro tipo de estilo, ya es 2008-2009, es otra generación de dibujo, de color, de temas, es otra historia, ya estaban las pelis ahí por en medio, y bueno, es otra manera. Esto, en cambio, no es el original, no es la primera patrulla X, porque de momento no la he conseguido, pero es segunda Génesis, aquí es donde Lobezno se incorpora a la patrulla X, porque la patrulla X original es Fénix, Chaos o Havok, el chico de las vórtices, por así decirlo, que es el hermano de Cíclope, eso sí que lo sabemos por la película, los que hayáis visto las pelis de origen y todo eso, de primera generación, por ejemplo. Bueno, Cerebro, obviamente, Bestia, profesor, Hank McCoy, que luego lo pasa a hacer azul y pasa a tener pelo y todo el rollo, y Ángel, es verdad, y Ángel, y diría que ya está. O sea, eso es lo que sería primera generación. Y entonces, con segunda generación aparece Lobezno, aparece Ororo, que es tormenta, que como personaje me ha parecido, bueno, siempre me ha parecido genial, pero aquí te explican toda la historia de que ella está en África, que ella es como una medio diosa y tal, rondador nocturno, un indio que yo no sabía ni que existía, y también tenemos aquí a Colossus, que está aquí, bueno, ya podéis apreciar que son... bueno, sí, si miramos por dentro, cualquier página, son unos colores como muy... muy de época, se nota mucho que de la época que es, son unos colores como muy fuertes, unos rojos, unos rosas, luego además muchas son hematopeyas, así, BAMF, como... bueno, BAMF obviamente es por Rondador Nocturno, si conocéis a BAMF es por eso que se llama así su canal. ¿Veis? Los dibujos... Es un poco... o sea, es que se nota muchísimo, muchísimo que el dibujo es de época, luego además las mujeres bonorras, de todos los cómics, de toda la vida, los tíos que han tapado hasta las cejas, pero luego ellas salen con unos tangas y unas botas altas que tú dices, venga hombre, Magneto, por ejemplo, en esta edición a mí me parece una pasada, con su casco, y bueno, se nota muchísimo que es de otra época. Se nota mucho en el dibujo, obviamente, se nota mucho en los colores, se nota mucho en los personajes, pero es que sobre todo se nota mucho en la temática y en los temas que se tratan, o sea, aquí hay una metáfora brutal de la Guerra Fría, o sea, yo creo que cuando se analiza un cómic, mucha gente se pone a decir que si te ha gustado o que si no te ha gustado por los temas. A mí, obviamente, estos cómics, estas 600 hojas, no son los mejores cómics que he leído, o sea, Elfos, por ejemplo, me lo he leído hace muy poco y me ha gustado más en cuanto a temática. ¿Qué diferencia hay? Que Elfos es un cómic de Elfos en un país inventado en un sitio. Esto es X-Men, son héroes, son mutantes, son temas de ir a no sé qué islas, salvar el mundo, hacer no sé qué, que parece como que es una broma, pero en verdad lo que están haciendo es una metáfora brutal de lo que pasaba en Estados Unidos en esa época. O sea, hay un montón de referencias a Estados Unidos, a China, a Europa, a conflictos diplomáticos, el papel de la mujer en la sociedad, el papel, o sea, los blancos y los negros. No me jodas tú que cuando tú te pones a leer, perdón por el taco, cuando tú te pones a leer mutantes, aquí no ves también parte de lo que es esa agregación racial. O sea, hacía poco que había pasado en Estados Unidos, Martin Luther King, el Black Power, todo eso. Aquí también se ve, o sea, al fin y al cabo, que a los mutantes los traten como perros y que los quieran quitar y que no los consideren iguales que los humanos. No deja de ser como los negros. Como todo el problema negro de Estados Unidos, al fin y al cabo, esto es de Estados Unidos y se nota, se nota muchísimo cuando lo lees. Y bueno, hay muchas cosas en los personajes que los puedes trasporar perfectamente al momento histórico. Y creo que no se puede leer este libro sin intentar comparar con el momento histórico. Si te lo vas a leer simplemente como entretenimiento, pues seguramente te parecerá un 3 de 5, que seguramente es lo que le pasa a todo el mundo, a todos los novatos que se leen esto como entretenimiento. Como entretenimiento, pues es normal, es un cómic como cualquier otro. Hay cómics de X-Men que seguramente serán más entretenidos. A mí, en cuanto a temática normal, me gustaron más Astonishing X-Men porque la temática en sí me pareció más atractiva, el dibujo era mucho más atractivo, era mucho más cercano a lo que yo estaba acostumbrada, se parecía más a las películas, que son lo que yo había catado de X-Men. Entonces, es diferente. Ahora, si te pones a hablar de lo que hay de fondo, tú en Astonishing X-Men encuentras muchísima menos metáfora y muchísima menos relación con el mundo de hoy en día que aquí. Aquí hay muchísimo, pero muchísimo, que es simplemente hablar de la sociedad usando los cómics. Es una manera como de... No de pasar la censura, porque tampoco espera una gran censura, pero es como pasaba con Star Trek. Yo siempre lo he dicho, para mí Star Trek es una serie brutal porque como serie quizá no es la más mejor del mundo y como está hecha en la época, los efectos especiales son normalitos. Pero si te pones a pensar y te pones a mirar todo lo que hace, todo lo que habla de segregación, de feminismo, de evolución, de crítica política, guerra fría de trasfondo, las potencias, el uso que hace el poder político de la gente, el uso que hace el poder político de los medios de comunicación... Todo eso en Star Trek se ve a mansalva. Lo que pasa es que te lo transpolan a una serie de ciencia ficción. Claro, en aquella época la gente lo veía como ciencia ficción y no le daba más. Ahora lo ves a hoy en día y dices, madre mía, si es que pasaba esto, pasaba esto. Por ejemplo, además en Star Trek se consigue hacer el primer beso interracial de la historia del cine en color. Y además también es la primera vez que una mujer negra tenía un cargo alto, porque la teniente Ujura es la que está por encima en su zona de trabajo. No hay nadie que esté por encima de ella en el Enterprise. Entonces eso es brutal, ¿no? Y aquí igual, o sea, Tormenta es una mujer negra y no necesita que nadie la salve ni aparece aquí como mujer objeto. Sí, va vestida con un tango y unas botas altas, pero eso ya es parte del mundo del cómic y sabemos todos cómo es. Que bueno, siempre te lo justifican con que el mundo del cómic está hecho para consumir por hombres y luego dicen, bueno, ¿y qué pasa? Que los hombres necesitan que pongas las mujeres con unas tetas así grandes. Bueno, yo ya las tengo bastante grandes, ¿no? Con unas tetas así enormes, una cinturita de avispa y un tanga y batas altas. ¿Qué pasa? Que si sale una mujer que no vaya vestida así no le va a gustar el cómic. Yo creo que es también dejar un poco la figura masculina como que no piensan en nada más, ¿no? También es un poco tétrico. Pero bueno, volviendo un poco al tema, que me voy un poco por las ramas, ya me conocéis. Creo que es muy buen, muy buen cómic. Creo que es una recopilación, el primer tomo, una recopilación que está muy bien. Que no se puede leer solo como entretenimiento si lo quieres disfrutar realmente y si lo quieres puntuar como se merece. Porque creo que una de las cosas que más problemática tienen es que la gente de hoy en día esto lo ve como obsoleto, pesado, carca. Y la gente de antes no quiere leer lo de hoy en día porque no vale. Y creo que hay que ir un poquito más allá y ser capaz de apreciar lo bueno de los clásicos de los años 60, 70, 80 y 90 y lo bueno de los de ahora. O sea, hay cómics de hoy en día que son buenísimos y brutales y por ser novedad y por ser nuevos no valen la pena. Entonces, por favor, abrirte un poquito más la mente y sed capaces de querer lo uno y lo otro. Igual que la gente que solo leís novela, dadle una oportunidad a la novela gráfica. La novela gráfica tiene muchísimo que ofreceros. Tiene muchísimo argumento, personajes, coherencia, metáforas, muchísimas cosas. La única diferencia es que también tiene un dibujo que además es como doble trabajo. El trabajo argumental y el trabajo de dibujarlo. Y creo que en estos libros, si os gustan los superhéroes, o en cualquier otra novela gráfica, encontraréis historias imprescindibles que valen muchísimo la pena leer. Y nada, os dejo hasta aquí. Os recomiendo mucho que leáis este libro. Y como digo yo siempre, ponnos en tu vida y serás más feliz. ¡Neusiano! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!